La Pachamama El Karolim, el Guidos El Carapato Menos mal que hicimos la de Robase Hoy no podemos hacer otro Platy, pero que es un Pokémon normal Hoy podemos hacer lo que quieras Bueno, ¿me podés explicar por qué dejaste de jugar? Ay, cómo te extrañaba ¿Me podés explicar por qué dejaste de jugar? Me aburrí ¿Por qué eso me dijiste? Se aburrió, tenés que hablar fuerte Me aburrí, me aburrí, me aburrí Tenés que hablar bien, me aburrí ¿De quién? ¿De John Tentaculo? No, del juego, me cansé No, 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 vamos John Tentaculo, ¿sabés quién es? ¿Cuándo empezó el tema de Llegar al nivel 50? Fue el año pasado Diciembre, noviembre, diciembre No llegaste en dos semanas Yo llegué en dos meses Tenés que hablar fuerte porque no se escucha En cámara me han viste Jodido, eh Mirá que después va a editar y va a ser todo Me cansé Porque estuve dos meses sin dormir O sea, trabajaba día por medio Y estuve dos meses que a la noche me quedaba toda la noche jugando Haciendo las misiones para pasar Y fui pasando de nivel a nivel una vez por nada Una vez por día, cada dos días pasaba 41, 42, 43, llegué al 50 Que vos no dormías Y que vos hacías las misiones que vos jugabas Perdón, ¿Froy sos vos? No, no, no Froy me ayudaba No, para... Froy me ayudaba los días que yo estaba laburando ¿Y Dani Bustos? Dani Bustos me indicó Me faltaba una medalla No había forma O conseguía el unknown ese, el signo de pregunta Que lo quise comprar en dólares y no me lo vendió nadie Me faltaba una sola medalla de plata Y la única... No había forma Le pregunté a Froy Le pregunté en todos los grupos ¿Cómo hago para conseguir la medalla que me falta? Y era la de la lucha ¿Si? Hablé con Dani y le digo Dame una mano Me dice La captura de pantalla de todas las medallas que tenés Me dice Tenés la de lucha ¿Y cómo hago? Para luchar yo no sé luchar Nunca me gustó luchar Me dice Agarrá Me dice ¿Tenés otro celular? Sí, el de mi hijo Agarré y luchá contra la cuenta de tu hijo ¿Ponés tres pichis? Bueno, yo no lo sabía Pero lo pregunté Pero qué cosa De Jurista América, eh Lo pregunté Yo lo pregunté a Planta Se lo pregunté a Froy Y todos me decían que tenía que jugar en la liga GO Y yo me mataba Me hacían mierda Claro Me hacían mierda No ganaba ni una sola batalla Entonces agarré Puse los dos celulares El de mi hijo, el mío Al mío le puse No sé Tres Tiranitar Al de Cristian le puse tres pichis Tin 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 Arranqué a las 10 de la mañana A 11 de la noche Y llegué Pero eso es para pasar de 40 a 44 Eso era lo que Lo único que me faltaba para llegar al 50 Era esa medalla Esa medalla plateada Ah Dani me ayudó con eso Diciéndome Mirá Flaca, esto es así Es muy fácil conseguir esa medalla Comprendo No es que Dani me ayudó ¿Hace cuánto que no jugás vos? Cuando llegué al 50 No jugué de marzo Y Alga Shiny no No ¿Parece Shiny? No, no, no ¿Era Cross Shiny? No, me cansé mucho ¿Era Cross Shiny? ¿Lo viste? ¿Era Cross? ¿Cuál es el era? ¿Era Cross Shiny? ¿El argentino? Sí ¿El regional argentino? Sí, es hermoso ¿El azul es Shiny? No, no es así Es rojo Ay, no te puedo creer Lo tengo un montón ¿No lo tenés? ¿Cómo lo voy a tener? Me está mintiendo, ¿no? No, me está mintiendo Ese no sale No puede salir Rojo regional Sos un mentiroso Me estás mintiendo Ah, ah, bueno Va a salir, va a salir Va a salir Bueno, en algún momento No me mientas más Bueno, y escúchame Tu amigo John Tentaculo ¿Cuál es? ¿No lo conoces? ¿A John Tentaculo? Ay, ay John Tentaculo El amigo del libro John Hanke John Hanke ¿Tu amigo? Bueno, yo lo... Bueno, yo lo... Yo lo digo Tentaculo porque Bueno, decime el apellido ¿Viste? Ah, sí vi un video De él que dijo Que era su Pokémon favorito Sí, es verdad Yo nunca miento Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Dijo que era su... Dijo que era su... Su Pokémon favorito La gente siempre... La gente siempre me pregunta Cómo me va con el hospital italiano, ¿no? Hoy tuve dos horas Haciendo la... La pericia psiquiátrica Para el juicio Pero a vos ¿Cómo te va el italiano? Bárbaro, ¿no? Yo estoy yendo Hace tres semanas Por la queratitis Que tengo en los ojos La queratitis Que yo te expliqué Que eso es por usar Tienes masiva del shampoo Que gastaste No No, no Sabes que No me cargues más Uso shampoo neutro Y no suele entrarme a los ojos No, no sé No saben Todavía no saben Bueno, y adelgazaste ¿Vos adelgazaste? ¿Vos adelgazaste para... Para conquistarlo de vuelta? Sí Uy, yo me imaginaba Sí, sí, sí Pero Rodri es celoso, ¿no? Y bueno... ¿No comparte? No, no comparte Claro Bueno, ya está Bajé de peso al pedo entonces Tu amor hacia mí es imposible Esto fue culpa tuya Vos me dijiste varias veces Estás ensanchando Estás ensanchando No, no me dijiste tanto No, no me dijiste tanto No, fuiste sutil Estás ensanchando Me lo dijiste varias veces Levantate a un mostrante por ti No, no, no No, 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 no No, 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 no Me dijiste varias veces Estás ensanchando No jugás más Recién hicimos un intercambio Shiny Lucky you Bueno, te quiero pasar de leer a Cross Shiny Pero bueno, no tengo la cuenta de esa cosa Así que me tenemos que dejar para ver esta oportunidad Y cuando vamos a ir al Parque Centenario A hacer el Viste que el community ahora hay Cuando el clima acompañe me parece que Podríamos Hay un community Viste que el community no se llama más community day, no? No Haya community gay Es que vos conoces a alguien que juegue al Pokémon Que no sea gay? No me pongas en esa No te digo, viste No es community gay Pero No, no voy a dar nombres ¿Sabes? Pero si conozco gente que no es Que va para adelante ¿Sabes como le decimos nosotros? Perdiste tal ¿Hiciste el de fletching? Sí, ese lo hice Full fletching, viste? Sí Fletching para adelante Fletching para atrás Sí, es como está el culo Y sí, sí, sí Escuchame otra cosa Decime tu opinión sobre Sabes cuál es el próximo community gay? No Sí, redes conectadas Y vivo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez? Que 5 mil millones del community Dos días Dos días De dos días lo hicimos en el parque centenario viejo No, ahora tenemos dos días de vuelta En el 2018 2017 Sí, bueno, pero... Dos días, de sábado y domingo Teníamos feliz Y ahora sale de vuelta Pansia ¿Sabías? No hay otro legendario humano No sé, yo no conozco otro No sé, yo no conozco otro En Netflix sale una película ahora Hay una serie de Pokémon Hay un montón de Pokémon re lindos ¿Por qué siguen transmitiendo los mismos? Sí Te van a poner el cartel Si seguís hablando mal ¿Vos sabés qué? Hablar mal En el canal de Dardudito Pokémonero ¿Viste? Es un problema de banda ¿Qué estás tomando eso? Parece Campari Fritilla con... Para mí que es Campari Naranja Bueno, entonces El IDI No te gusta como... Ay, tengo un montón ¿Vos sabés que yo le pasé la cuenta a Dani? Le fue a Zaragoza un día Volvió Después le pasé de vuelta Le fue a Zaragoza Porque viste que él es filoto de avión Sí, sí, sí Y... ¿Cómo Lucho Erlen? Dije... No me pusieron, vamos Yo quería que le pongan el cartel Yo no doy nada No sé con qué está jugando él Él está jugando... ¿El Iphone? Sí Yo no Ah, dicen que el Iphone es más peligroso ¿Cuál es? Yo no tuve más cartel Desde que estoy con el Google Sí, parece que no pueden detectar los Android No, me cagaron Esa fue buena plata invertida Y así todo Lo pagué 1.200 pesos Wow 1.200 pesos Con el Fly con todo Sí, pero estamos hablando año 2010 Final del 2018, principio del 2019 Eran como 500 dólares Hoy por hoy con 1.200 pesos Andá a rutear un teléfono No sé Y anda de 10 Y encima no me dedico Nunca vas a un cartel Yo ruteo con el Remis Para venir a verte Y me cuesta 5 lucas ¿Tanto? Pero... Y si está ahí, mi chofer Coche blindado Nosotros nos bajamos ¿Viste? Todos nos miran Vamos a la bombonería Elif Se para en Nobre Fina en Callao Y baja Robase Y el abuelito Pokémonero Y todo mierda Es un Toyota negro Con un vidrio corralizado negro ¿No? Lo sabés Pausamos un sesión Pero salganse una foto Mándenme la Y tenés que... Hágalo de lado así A Sergio que nos saque una foto ¿No? Te voy a hacer una foto Bueno, entonces no jugás más Te aburrido Me cansé Me cansé Fueron muchos meses Diciembre, enero, febrero No me acuerdo cuando llegué Al nivel 50 Yo puteo en el canal Que Pokémon es aburrido Que no hay novedades Que sacan siempre la misma cosa Que esto, que el otro, que el otro Y todos me dicen Eh, no juegues más Ahí está, le voy a empezar a jugar Yo juego porque si no me puedo hacer el video ¿Viste? No, no, está bien Vos tenés un canal prácticamente dedicado a esto Lo hice, lo hice Yo llegué al 50 Me puse como objetivo llegar al 50 Son todos Pero me cansé Me cansé Fueron muchos días, muchas semanas, muchos meses Vos me decís, te juego a Freud No, Freud me agarraba la cuenta Y me hacía las incursiones Claro Cuando su letra yo laburaba ¿Vos te acordás que yo te dije Hace mucho tiempo Que si juega el Pokémon No tiene... ¿Qué cosa? Sexo ¿No será que vos No tenés sexo y por eso no jugás? No, no, no Yo dejé de jugar Lo otro se dio después Ah, está bien O sea, te faltaban los Pikachu y entonces fuiste a buscar un Onix No, no Y te metí en un... Surgió... no, no El Bulbasur, viste... El Bulbasur, viste... El Bulbasur dijo... El Trelonix acá adentro, ¿no? No... Tampoco es tan... No, no... Es un nada serio Onda... Onda... Onda de Denise No, no... Lo de Denise es Marcelo Es patológico Y ya viene de muchos años Es patológico No, eso es este... No sé ni como llamo Pero ese día... El día estuvimos googleando las palabras Le mandamos un beso a Denise y a Matías Yo no pude venir el sábado porque la verdad es gastarme 5 lucas No, no, no... Para venir hoy... Y le he visto en 5 lucas, hoy no No, es verdad Hoy tengo que ir a la psiquiatra... Matías no podía venir Matías qué Matías podía venir los fines de semana Uy, Dios Bueno, me olvidé lo que iba a decir Bueno, listo Mandale un cariño a Froy, a Plantita, a Reyes, a Quintibre Más cerquita también que están Mandanos saludable Un beso a Laura, a Mentita, un beso a Froy Vamos a aclarar Plantitas, dos Reyes, esa es la misma persona Para que después no mezclen con que Mentita es un varón No, es María Laura Nada que ver No hay quien más A Mati, a Denise Estoy hablando de alguien más No, y Adrián Galerón ¿Quién es? Ah, sí, Adri Boludo, hombre, estamos hablando del año 2016 ¿De qué? Fue cuando te enamoraste de mí Cuando éramos legales Bueno, un beso a toda la gente que conformaba ¿Cuándo qué dijiste cuando éramos legales? ¿Es que ahora somos ilegales? Nada, corta A toda la gente Nada, si cortemos No, a toda la gente con la que disfrutamos No puedo hacer un video de ilegalidad Después me van a bajar el canal A toda la gente con la que disfrutamos siendo legales Cuando había un grupo que se llamaba Go Rides Somos Almagro Caballito Villacresco Les mandamos un beso a todos Que siguen siendo todos legales ¿Legales? ¿Legales? Porque vuelan en Agriña Algunos habrán dejado de jugar Otros siguen participando en el concurso Si viajan a Brasil y a diferentes lugares Y hacen videos demostrando algo que no se sabe qué es Bueno, no importa Le mandamos un beso a todos Espero no olvidarme de nadie No estoy jugando Voy a volver Me olvidé de jugar al Fest Me olvidé de comprar el ticket En algún momento volveré Ahora estoy muy aburrida Y ya me cansé Me cansé mucho Llegar al 50 Y me perdí un montón No, me perdí un montón en el metro Hay dos legendarios que no los tengo ni publicados Rodri estaba feliz Porque estuve tres días Jugando ocho horas seguidas Para sacar el Diarga Shiny Y después saqué uno boliviano Que vino narco Y el otro de México Vino otro narco Los dos Saini y Narcos Son re narcos Bueno, chao De ciudad Al tiene que pensar No, no, no No, no No, no Ay 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 Ay